Música 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 Pues acá ustedes lo ven aquí a mi derecha y feliz primero se pone José Pablo ahí Gonzalo Romero y me recuerdo el avioncito a la hora que festeja las goles así que bienvenido a arroba contacto deportivo GT y contacto deportivo Gustavo Velázquez tanto en Facebook como en Youtube contarle así a los grandes rasgos como nació como se fue gestando como se desembocó a tener esta charla y a varios de los protagonistas en las que tuvimos es de Chalo Romero y de Claudio Romero hablando de la responsabilidad y de que están pues ahí como se dice en primera fila y al pie del cañón muchas gracias Gustavo siempre es un privilegio platicar con usted definitivamente surge en una situación y un anhelo verdad nosotros estamos agradecidos completamente con el fútbol Dios nos dio la posibilidad de cumplir muchos de nuestros sueños y anhelos a través del fútbol y hoy queremos hacer una gestión para devolver algo desde el procedimiento que nosotros vivimos creemos que el desarrollo del fútbol está principalmente las decisiones que se toman como junta directiva puede haber muchos muy buenos entrenadores muchos muy buenos jugadores pero si se siguen tomando la misma digamos la en la misma dirección las decisiones de junta directiva el desarrollo va a ser al mismo ritmo que lo hemos tenido tanto así que cada vez somos menos competitivos como liga y como como selección nacional entonces el anhelo es que nosotros podamos hacer una gestión distinta diferente no vamos a decir si mejor o peor pero si diferente con una visión de desarrollo integral para los muchachos Maynor Morales nos invitó a formar parte de este proyecto vimos una posibilidad y también un riesgo pero nos gusta asumir riesgos y vimos una excelente oportunidad de hacer un buen proyecto y de conseguir los objetivos que nos hemos trazado en una de las charlas que he tenido con Claudio me decía Chalo es el encargado de la parte deportiva yo soy de la administrativa si han distribuido responsabilidades en esto de lo deportivo que es lo que más te ha costado porque no me viene en contrario dije estoy en Aurora en este caso la instrumentaria y se lo decía a algunos de los muchachos que tienen antecedentes sabrinegros pero yo también si también desde luego ahí está incluso Eddie Espinosa y otros pero hablando de todo el plantel ¿cómo vas manejando eso para que se le pueda surtir al técnico de lo básico o de lo fundamental hay incluso después o habrá traslados significativos el desanelante no fue tan lejano etcétera sí bueno hay varios aspectos que hemos definido como prioridades prioridad número uno es que sea un plantel ya con jugadores con cierto perfil dentro del perfil nosotros tenemos jugadores que sean sanos sin vicios en un alto porcentaje jóvenes con hambre de poder trascender en el fútbol estudiantes ¿verdad? y que esto vaya facilitando el proceso de desarrollo porque estamos siendo ambiciosos en las metas no de corto plazo estamos haciendo proyectos de mediano y de largo plazo donde verdaderamente se va a poder ver el fruto de esa siembra en un mediano plazo no queremos resultados inmediatos que no significa que no los podamos conseguir pero digamos no es la prioridad la prioridad es que a través de la gestión empecemos por algo tan sencillo como pagarle a los muchachos de manera mensual ya no cuotas sino que se le pague mensual para que ellos puedan hacer su presupuesto luego que podamos ir organizándonos de tal manera que podamos tener un superávit sin tomar en consideración los ingresos del público porque de otra manera es es insostenible exactamente entonces detalles como esos son los que vamos viendo en el crecimiento y por supuesto apostarle mucho al crecimiento integral de los muchachos no solo nos interesa la parte deportiva sino también nos interesa la parte de la comuna la parte de los jóvenes la parte de las mujeres deportistas que sea algo relevante para el municipio de tus respuestas Chalo a mí me lo dijeron pero está muy interrelacionado que sos asesor de Morphe Pies o consejero como se lo ve no sé la figura pero coincide con aquello que él solo estudiantes universitarios y demás algo influye sos el papá de esa criatura de esa dirección no 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 ni ni ser o sea no estoy al nivel de poder asesorar al ingeniero mi respeto es para él una persona que tiene muy bien trazado su su camino tiene los objetivos muy claros ha conseguido cada una de las metas que se ha propuesto pero la parte más importante creo yo que coincidimos en un aspecto y es que cuando hablamos la primera vez del proyecto de Murphy para rector hablamos de lo importante que es el desarrollo deportivo y especialmente el club de fútbol con todo lo que tiene la Universidad de San Carlos debería ser uno de los equipos protagonistas en el fútbol nacional bajo esa premisa entramos también a la discusión y una de las más importantes es la identidad ¿cómo puede tener identidad un equipo? pues a través de que sean representativos de la misma universidad los que estén en el equipo se hizo la propuesta también es arriesgada también ha sido complejo por los problemas anteriores tanto acá en Petapa como en la universidad pero la visión va más o menos por la misma línea con un perfil definido estudiantes o egresados sancarlistas jóvenes sanos sin vicios que quieran hacer la diferencia y que tengan una ambición de crecer deportivamente pero que también profesionalmente puedan tener todas las ciencias aplicadas enfocadas en el desarrollo del club este con los términos chapines que ambos conocemos el de Petapa volviendo específicamente el de acá que estamos en su casa y muchas gracias por las facilidades para poder realizar el trabajo ¿fijo si se queda de proyecto nacionalista o sea con solo ombligo nacionales Chalo? si bueno en realidad ha sido una situación que digamos que hemos previsto desde las necesidades inmediatas a partir de ahí reconocemos también que muchos jugadores extranjeros pueden sumar significativamente al desarrollo del club y sobre todo dejar una huella en los muchachos jovencitos desde profesionalismo se ha criticado mucho ambas situaciones que hay equipos que tienen demasiados extranjeros o demasiado no nacidos en Guatemala y resulta que es ridículo que hagan eso y después es ridículo que Petapa tenga solo nacionales que no van a ser competitivos entonces al final no podemos quedar bien con todo el mundo la visión es esa el anhelo es ese de preferencia yo tendría que seamos los mejores jugadores nacionales en el club Petapa porque la visión es ser competitivos y para esa competencia tenemos que competir con lo que nosotros tenemos luego el anhelo es no solo ser competitivos en Guatemala queremos ser competitivos en Centroamérica y la visión es ser competitivos contra los equipos TICOS que son los que han marcado diferencia en los últimos años que han tenido un crecimiento importante administrativamente económicamente y también futbolísticamente y luego el anhelo más grande que es uno de los impulsos que nos ha movido y nos ha motivado a estar día a día trabajando acá dedicándole mucho tiempo de nuestra vida es el tema de ser exportadores de jugadores ese es el anhelo que tenemos nosotros que Petapa pueda ser un club en el cual se vayan abriendo puertas para que el desarrollo de los muchachos se dé en los mejores niveles del fútbol mundial y de las pláticas de las charlas pues está interrelacionado porque voy captando lo que me dicen y viene otra en este caso interrogante para Gonzalo decía Rafael Oredo recordar porque yo le dije mire que recuerda de Chela y dijo que a él lo contrataron lo convencieron porque está en la UNAM para un proyecto en el mediano y largo plazo y perdieron un juego con comunicaciones y ya se volvió de cortísimo plazo aquí no por la persona en sí sino por lo que decís de proyección y con esas metas por delante hay que saber consumir y desarrollar las etapas por supuesto de hecho empezamos por una primordial y es que el contrato con el profe Loredo es de 17 meses ¿por qué? porque en diciembre del próximo año termina el periodo del señor alcalde que es presidente del club entonces lógicamente no nos podemos comprometer en un periodo de tiempo que vaya más allá del compromiso que ya tienen ellos entonces básicamente tenemos que acomodarnos a esa situación y entendemos que si vamos avanzando en el proyecto pues va a ser algo para presentar a las nuevas autoridades o las elecciones se den de acuerdo a los resultados que esperamos y lo último que ya estamos casi en la zona semaforizada ¿cuáles son tus fuentes de financiamiento? o sea ¿de dónde sale? porque ya hablando del ataque ya vinieron 429 personas y perdieron 13 mil canales pero ¿dónde están las fuentes de financiamiento? aquí no hay problema decir los nombres iniciativa privada todo lo que pueden ver en el estadio son las empresas que han creído en este proyecto y que van a seguir creyendo que están aportando y ese es el anhelo que cada vez se sumen más empresas para financiar el proyecto de acuerdo a la evolución que vayamos teniendo como dice la frase nos levantamos y nos vamos muchas gracias estamos a la orden y el compromiso es que podamos seguir platicando porque es interesante no solo compartir con usted sino que cada vez más personas entiendan de qué se trata el proyecto porque muchas se han sumado a la crítica pero ni siquiera han analizado la visión que tenemos y estamos de acuerdo con la crítica pero que nos critiquen dentro de un periodo razonable de tiempo para que podamos evidenciar los resultados y poder decir avanzamos o nos detuvimos bueno muchas gracias y ahí sí que nos retiramos porque estamos en la zona de trabajo de Rafael Loredo y sus muchachos estamos acá en Petapa bueno continuando con las charlas acá en el reducto en el hábitat de los loros en este caso de Petapa la charla va a ser tripartita con Javier Romero que es el arco Cristian Noriega que se ve que en Minsko esté en primera división un gol ahí en el repechaje de Cristian lo mantuvo y Luis Cardona le dice en la hormiga pero es tamaño familiar así que se me podría adaptar eso y el Rambo ¿hiciste alguna vez alguna foto con Estalón o por lo menos en el afiche guste de saludarte? mucho gusto sí en las fuerzas básicas por ahí un periodista me vio y pues fue se inventó se inventó un sobrenombre ahí pues quedó como el Rambo ¿hiciste mucho gimnasio? como que se ve en términos chapines bien cuadrado esa es culpa de Rubén González Luis ya bien ambientada en toda esa exigencia de ser de las piezas con experiencia dentro de un proyecto nuevo con mucha gente joven sí gracias por la oportunidad y bueno como menciona pues adaptándonos a la idea del profe también transmitiendo bastante experiencia al grupo que pues creo que para eso estamos para eso fuimos tomados en cuenta para transmitir esas experiencias que hemos tenido en el fútbol y bueno así que trabajando para ser protagonistas bien en el caso de Javier pues viste mucho jugar a tu tío desde niño y demás ¿siempre arquero? sí siempre arquero desde pequeño he jugado en varias posiciones pero sí siempre me ha gustado la portería y dentro de eso ¿qué características consideras que son las que pones en primera fila de lo que sos como arquero? pues creo que mi juego con los pies es bastante bueno bastante importante para lo que quiere el profe nosotros nos gusta salir jugando con la pelota entonces es bastante importante tener un buen juego de pies sí desde luego un verdadero último hombre que sepa sacar la pelota y hacer jugar a su equipo hacia adelante de los 180 minutos que se han disputado al momento de producir la charla ¿qué te ha dejado como básica experiencia Javier? pues aprender de los errores que en el primer partido tuve un problema ahí un autogol pero aprender de eso que no puede volver a suceder consciente que debemos trabajar más y para sacar adelante este proyecto con eso que dijiste realmente es aquello de que el aspecto psicológico es importante mantenerlo en cierto nivel para que luego se acompañe lo que se hace de trabajo para ir amalgamando al equipo exactamente pues el trabajo psicológico siempre se hace los compañeros nos han demostrado la confianza los que somos jóvenes y los de experiencia siempre nos apoyan tratamos de hacer lo mejor dentro del campo y así va a ser de tu experiencia Cristian ¿cómo visualizas cómo ves a tu grupo etcétera contrastándolo con lo que saben ustedes que están y se armaron los otros? el objetivo aquí es claro buscar el título de ser campeón nosotros le apuntamos a lo más alto apuntándole a lo más alto es pelear el título meterte en finales pero ese objetivo hay que trasladarlo día a día en cada entreno que la cabeza de cada uno esté en esa sintonía transmitirlo en cada entrenamiento transmitirlo en cada partido creo que el grupo lo ha adoptado bien hay gente ganadora hay gente con talento hay gente capaz y es de reforzarlo de trabajarlo día a día de intentar ser mejores desde la cabeza empezando después que vas a tu casa pensás en la noche qué hiciste bien en el entrenamiento qué dejaste de hacer en el entrenamiento porque también se da y llegar al fin de semana bien y aquí el objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos meterte en la liguilla y pelear el título ese es el objetivo de Petapa ¿Estás en esa misma sintonía Luis? Sí, claro la verdad que bastante es claro en lo que se busca acá un proyecto de gente ganadora y de igual manera nosotros somos los que tenemos que transmitir eso al grupo como dice Cristian pensar en lo más alto y claro hay un grupo y un material humano increíble acá y hablando así y que la gente los está captando en las tomas ahí de José Pablo pues viéndolos a ustedes dice los rivales aquí no vamos a pasar no, sí la verdad que tenemos que transmitir esa seguridad desde atrás la verdad día a día como dice Cristian ir aprendiendo yo la verdad segunda vez que comparto con Cristian y siempre pues aprendiéndole la experiencia que él ya ha tenido antes que yo y de eso mismo pues también transmitirle a todo el grupo como le digo es un grupo que tiene ese deseo de ganar es un grupo que quiere trascender un grupo muy joven del cual usted menciona nos armamos de último pero creo que no hemos buscado excusas ni pretextos para trabajar sino nos hemos mentalizado en trabajar para ganar que piensan los tres de lo que les voy a cuestionar mañana se va a las seis y media de la mañana y llega hasta el viernes ahora que escucho en el fondo del avión se va Wilber Pérez a Kosovo hay que buscarlo en el mapa es un país chiquitito de apenas diez mil kilómetros cuadrados menos de la mitad del Salvador pero ya con un contrato al Gilani se llama el equipo donde va y que es incluso el que más títulos ha ganado allá diez coronas que piensan de ese espacio que él se comenzó a abrir según nos contaba ayer en la charla con una compañía que lo representa a él y a otros en Estados Unidos que lo comenzaron a ver en Marquense etcétera todavía te tenés en el caso tuyo también Luis ilusión de poder jugar en un determinado momento afuera si claro creo que es uno de los objetivos que uno como futbolista se tiene salir a jugar a otro país como le digo acá la parte en una persona que iba a jugar fuera y eso es motivante es motivante ya que pues la verdad acá en Guatemala hay bastante capacidad para salir a jugar fuera pues aquí eso que recordaba del Salahoria y de la vecindad sería el rambuchero así en la cosa ¿qué pensaste de esa ida de Pérez a Kosovo? yo sigo creyendo que aquí en Guatemala hay capacidad hay talento por ahí hay cosas que nos merman que nos frenan a salir el por ahí estar amarrado a un contrato en un club el estar amarrado a una entidad donde por ahí te merma gracias a Dios tuvimos la posibilidad y recordás a Jaime Vides mi persona de por ir a Chipre también por ahí nos salimos en cierto momento por ciertas circunstancias en el club que estábamos en ese momento temas así pero el tema de Wilber yo lo conozco de fuerzas básicas también es una persona que hemos mejorado muchísimo le deseo todo el éxito del mundo como te digo hay talento humano hay capacidad todo es que se abra la oportunidad que haya gente y que te vea la vitrina de selección nacional por ahí que llega un video de otro país y por ahí ven a otro jugador hay talento acá la idea es creérnosla destacar para estar en selección y poder pegar ese brinco creo que Wilber con el ímpeto las ganas y la calidad que ha adquirido entreno le va a ir muy bien por allá por cierto conviéndolos a ustedes Wilber le dicen el Bebote estaría yo con otros dos Bebotes de tamaño familiar ah bueno a la próxima está bien ah bueno está bien bueno que te te da alguna inspiración ahí eso de que Wilber el Bebote se convierte en otra de las personas acaba de salir a París cerca a Croacia pues si claro inspira sabemos que tenemos el potencial aquí como guatemaltecos de salir adelante claramente es una meta que cada quien cada jugador tiene puesta de salir al extranjero pero estamos conscientes que sin trabajo no se puede nosotros trabajamos día a día para poder estar en la selección y poder tener un llamado para salir a algún club de afuera y cerramos con tu persona Javier mucho éxito en tu carrera porque recién estás tratando de hacerte la ruta de salida algún arquero o arqueros que sean también bueno yo quiero hacer como esto yo quiero como achica él etcétera pues si me he fijado bastante en Keylor Navas es un arquero del área trabaja muy bien los achiques la personalidad y sobre todo su humildad su humildad lo lleva a hacer cosas grandes y tratamos de copiar un poco lo que él hace en trabajos y más que todo en la humildad la humildad hace grandes personas y grandes jugadores bueno un gusto saludarte y conocerte y en la parte final también con Cristian y con Luis a donde pretendes todavía llegar en fútbol hasta donde está digamos tu meta futbolística creo que en el momento que rompemos nos quitamos paradigmas nos quitamos techos podemos llegar a donde querramos una vez tengamos salud y capacidad más sin embargo el talento que cada uno lo tenemos creo que no lo podemos desarrollar si no hay disciplina y la disciplina es parte dentro del dentro del deportivo en la vida en el diario de vivir en lo que ustedes hacen como periodistas nosotros como deportistas tengo sueño de seguir jugando afuera de volver a salir de volver a selección nacional es un objetivo que si le preguntas a cada uno que está acá tenemos el sueño de volver y pues te digo techo no tengo tengo muchos sueños muchas metas por cumplir y esperamos en Dios que me dé la salud para poder desarrollarlo bueno pues gusto volverte a saludar Cristian y en el caso de Luis del mundial te quedaron algunas defensas que dieron bueno aquí hay que tratar de hacer algo como ellos lo hicieron si la verdad de Inglaterra de apellido Walker la verdad la garra lo que mostró el sacrificio creo que es de de imitar y me quedo con ese tipo de jugador la verdad porque son de esos jugadores que cuando uno los ve dan ganas de jugar del mundial es el que más más tengo yo presente y el que más me impactó en este mundial igualmente muy amable y gusto saludarte Luis así que muy amable al trío acá Javier Cristian y Luis estamos en la casa de Petapa y ustedes lo siguen en arroba contacto deportivo GT en Facebook y en Youtube bien cerramos por el momento las iniciales charlas acá en la casa de Petapa ahí tienen en el fondo el escudo que identifica desde 1979 este equipo de los periquitos o de los loros escogimos 3A así que si iniciamos a Becedario Angelo Padilla el caso de Amner Ronía y Albert Barrientos ¿cómo te ligaste a esta institución a este proyecto Angelo? gusto saludarte bueno el gusto es mío la verdad que fue un acercamiento con Chalo desde el proyecto que traía él en Misco siempre ha creído en nosotros la mayoría que estuvo en Misco están aquí en este equipo así que contentos agradecidos porque se nos da la oportunidad de estar defendiendo este equipo que ha venido haciendo las cosas bien verdad en caso ya te estrenaste con gol que ilusionó a la gente te ilusionó a tu persona y estás sonriendo porque eso es saqueo de tener buen ánimo a pesar que después se cambió la historia ¿cómo ves a este petapa este proyecto que se está comenzando a tratar de formar? si la verdad es que hay uno como delantero los goles son los que le dan la confianza y me hubiese gustado de que haya servido para sacar los tres puntos lastimosamente no se pudo pero hay un grupo bastante joven que estamos trabajando fuerte en cada entrenamiento con la mejor ilusión con las mejores ganas para sacar este proyecto adelante y primeramente ya lo vamos a lograr Albert ya de esas primeras semanas de relación exigente Rafael Loreo claro esa exigencia a veces es muy buena para este proyecto que es muy bonito sabemos que con esa exigencia si seguimos trabajando de la manera que lo estamos haciendo vamos a sacar muy buenos resultados ¿cuál crees que sería la fórmula si no ideal la más adecuada para atrapar a la gente y que vuelva a poblar estas gradas del escenario Julio Cobar? claro con el trabajo que nosotros hagamos dentro del campo en darles a ellos esa confianza que el grupo está haciendo muy bien las cosas y es de seguir trabajando sacando buenos resultados que es lo principal y ahí es donde se va a acercar la gente a ver a este Deportivo Petapa que está trabajando muy bien y dentro de todo Habler del día a día y de lo que lleva recorrido al momento del fútbol haciendo un análisis retrospectivo ¿qué es lo de lo que más te sentís orgulloso de lo que al momento has logrado en el fútbol? no simplemente mi carrera se ha caracterizado en sacrificio la he luchado en equipo que he estado gracias a Dios se me se me dan las cosas y pero lo orgulloso y todo lo que siempre voy a tener grabado en la mente es la clasificación del mundial haber jugado un mundial que es que lo marca uno para bien lo hace crecer como persona como futbolista y como profesional también hace siete años ya el tiempo pasa y lo tuyo que ya has trabajado a nivel internacional ¿qué tal con la etapa pura vida? bien la verdad que fueron tres años muy buenos como yo siempre dije al principio cuando yo llegué en el 2013 no creía mucho en el trabajo en un guatemalteco mucho menos y lo fui demostrando el primer año en Punta Arenas la verdad que fue un año muy bueno porque salvamos al equipo del descenso luego paso por Carmelita que incluso fui nominado entre los mejores extranjeros y el último paso en el municipal Iberia que también lo hicimos bien así que siempre dejé bueno en mi persona dejé buena buena impresión ¿verdad? todavía hay gente que me escribe allá siempre están al pendiente de mí estando aquí en Petapa así que fueron tres años muy buenos obviamente siempre estoy buscando salir ¿verdad? así que esperemos que si esperemos que tengamos un buen torneo ¿verdad? para lograrlo siempre estamos ahí con gente trabajando para que se logre y si se da pues igual representar al país de la mejor manera como lo hemos hecho ya que decís eso de salir y que tener la inquietud y que bueno mantenerla ¿cuál es tu comentario? que mañana se va Wilber Pérez ahí lo entrevistamos y el Bebote pues está ya por subirse al avión mañana temprano y va a un fútbol no conocido como el de Kosovo no pero es bueno es bueno porque lo importante es sacar jugadores yo siempre compare porque lo viví los chicos siempre se fueron a países donde el fútbol no era tan fuerte en Europa y dieron el salto después a ligas importantes entonces creo que eso es lo importante salir ya solo con salir y pues obviamente Europa es Europa así que le decíamos lo mejor que represente al país obviamente un guatemalteco en un país donde no mucho o tal vez ni conocen el país verdad creo que lo va a hacer de la mejor manera lo conocemos porque estuvo con nosotros en municipal en las inferiores sabemos de la capacidad que tiene y bueno decirle lo mejor no sabemos nada de ese fútbol pero con la capacidad que él tiene sabemos de que puede lograr muchas cosas hay una heronía ¿qué es lo que le gusta más hacer después de ser futbolista? ¿tenes algún hobby algún pasatiempo? ¿qué te gusta hacer? no la verdad compartir con mi con mi hija con mi familia ¿qué ella tiene de vida? dos años y medio jugar con ella y me gustan mucho los videojuegos ¿estos bueno en eso? sí más o menos me defiendo bueno ahí ya tiro ya la lo hacen ustedes juntos eso de los videojuegos ahí en la competencia sí claro cuando está la oportunidad es de que siempre se hace verdad es ese hobby extra que uno a veces tiene en el tiempo libre es de aprovecharlo también divertirse en cualquier momento ¿hasta dónde querés o pretendés llegar en el fútbol Álvaro? claro lo que uno busca como dice Padilla es salir al extranjero verdad gracias a Dios se da la oportunidad nuevamente de estar en Liga Mayor que es un salto importante y es de demostrar acá la capacidad porque el talento hay verdad no solo yo sino que todos los compañeros lo tienen y es de salir al extranjero nuevamente verdad gracias a Dios también ya tuve la oportunidad de estar en Uruguay fue un corto tiempo verdad pero es lo que uno busca mantenerse más tiempo por allá verdad porque es un fútbol diferente algo que como experiencia es muy bonita y es de ponerlo en práctica acá para los compañeros lo último muchas gracias en la charla a los 3A en la triple A del equipo de Petapa tu jugador del mundial que fue el que más te impresionó Albert yo creo que por el por el fútbol que hizo y a pesar de su corta edad Mbappé creo que fue el que resaltó muy bien velocidad y el tuyo si la verdad tiene razón tiene mucha razón Albert por la edad por lo que hizo y partidos que jugó que no le pesaron y todo y la personalidad como es Troye Mbappé ¿y el tuyo Ángel? bueno la verdad que estamos conectados pero yo cambio un poquito yo voy con Griezmann si me gusta el exacto si desde lo que ha hecho en el Atlético hasta lo que hizo en su en su en su selección es un jugador muy importante verdad creo que tipo de jugadores así dan mucho a su equipo y a su selección así que yo lo seguí mucho a él por los goles que hizo también verdad bueno encantado saludarte Ángelo mucho gusto Albert muy amables así que las charlas acá en el hábitat en la casa del equipo de los loros de los pericos en sí de Petapa arroba contacto deportivo GT contacto Gustavo Velázquez en YouTube en YouTube un poco un poco de los pericos de los pericos Gracias por ver el video